Para la región son liderazgos de Belén Y ahora sí, sabrosos Vamos a ganar paletas, jóvenes Muy bien Mira, muy gay, 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 gay Las sabrosas, pan, 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 pan Pero las sabrosas llegan a tener El más poderoso sabrosos Sabrosos Porque eres la vida de un solidero Hay que saberla vivir Hacer mucho desmadre pero nunca presumir Podrás negar mis caricias y mi fe Esta noche, internacional hermanos Les El Alex Mokimosa y el Pelón Bobito Chivo Llamaste Sieve con quién Podrás negar mis caricias y mi fe Esta noche, toda mi bandada de Naucalpa Pero no podrás negar este tema ¿Cómo se llama? El más poderoso Este tema más 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 Porque una vez más estamos ya presente Toda mi familia poderosa Este tema más Este tema más Este tema más Este tema más Llevar a los famosos Este tema más Agóricos del Huerta Ir para más a Producciones Cabaneo Ese cheque es el bicho bueno que es Ese yacu y el chaval Para el mamazo Perry Esta noche lo roba juguetes Como mi DJ El Arturo Ese Nino y el Anthony Ese gasta en la pequeña Fanny Ese pulvideata bicho Pumina cansableana Para ustedes Y todos mis casinos Esta noche casi guapos El más poderoso Porque muchos presumen De fama y de grandeza Pero solo tienen diabas en la cabeza Como mi DJ otra vez Hay muchas cosas Todos los malditos andariegos Fueron los más chivones por naturaleza Esta noche Palena, macho y chalizuco Vengo chicharro Pando el bombita aviso La Yulisa Cholito Mantenea Para ustedes Darte la voz de huevos De huevos El más poderoso La voz de tomates De tomates Corre que corre Mueva que vuela Este saludo se basta que chula Puebla Maraditos del sabor Sientes famosero de corazón Inferio Sardo y el alito Samurai Armandito y ese quien Podrás negar Enamorada para ustedes Así iniciamos el progreso Puebla Este tema más Este tema más Este tema más A veces libre, a veces sucio Pero este tema más Este tema más De la casa al trabajo Este tema más Te felicitamos por tu bonito trabajo A ver Jorge Esta noche Dinastía Rosa Dios malo bendiga José Rosas Patito y el lioncito Sonido Power Badalupe Victoria Lleva con quien Y toda mi comisión Organizadora Gracias Esta noche Juan Carlos Felipe, Jorge y el Miguel Es Samuel, Existo, Jorge y ese cándido Y el Víctor Para Soliel y Ignacio Héctor, Milano, Ser Miguel, Raimundo, Diego y la Julieta Para Francisco y Fernando Y Luis y Leopoldo Es Eduardo y el Francisco, Beto, Julio y la Karina Alexa y el Cristóbal, Christopher Abelardo y Lluvia Cum, 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 cumalis, cum, 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 cum la comisión poderosa El más poderoso El más poderoso El Vicente Báilenlo 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 Para todos mis amigos de Naucalpa Y ahí llegó mi comp ami Sonido Caribe La Dose está organizándolo Báilenlo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!